Esto tiene cola, mi amor, todo tiene cola. Ahora sí me va a contar el chisme completo. Por supuesto, porque Juan del Valle... Después que ella mismo lo manda a ver si me voy a contar el chisme completo. Es que lo vi, la verdad es que... Ah, estoy indignada, indignada, porque como mujer, de verdad, la Ríos tiene la razón. Pero como buena actriz, no, ella lo manda a producción y dice, ahora sí me voy a contar el chisme completo. Pasa, Mayra. Así es, vamos a ver el chisme completo, póngalo, Steve, porque Juan del Valle no se lo ha visto. ¿Cómo está esto? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a ti? Póngalo, ahorita le pasé, vaya a ver tu teléfono, venga a ver tu teléfono. Venga a ver tu teléfono, venga a ver tu teléfono, venga a ver tu teléfono. Señor, 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 mi Dios mío, Padre bendito. Bueno, en todo caso, yo sí le deseo éxitos a Carolina, y sé que ya pronto va a pasar toda esta ola de... Mamacita, con ese cuerpazo que tiene usted. Pero ya tiene que bajar a dos, Mayita, porque primero el tema de la separación de Juan del Valle, después con el cantante argentino, ahora que viene Lex. Mire, ahí está. ¡Oh, Dios mío, eso le dijo! Léalo, léalo. Dice Muffer, ¿y qué te importa la vida de los demás? ¿Cómo? Más bien, ocúpate de la tuya. Cuidado, y la cachuda es otra. ¡Ay! ¡Qué atrevido! ¡Es un atrevido! A ver, que él sabe algo, Fercho le ha contado algo. Usted sabe descifrar las cosas. Yo ahí lo que sé es que él sabe algo. ¿De quién? De Muffer, porque dice arroba Muffer y le dice cachuda es otra. María Fernanda Río Oficial. Entonces, hasta donde conocemos, María Fernanda solo mantiene una relación con Fercho. Entonces significa que Fercho le hace cachuda. Ajá, porque ¿quién más la va a hacer? No, vio, usted tiene algo en contra de la Río. Ahora, de Fercho también me va a decir. No, dice cuidado, no está certificando nada, Soraya. O sea, la gente no se dice cuidado. Espero que la pareja de la Ríos haga respetar a su mujer y le dé un tate quieto, ¿no? Porque obviamente... No, porque no le dice podría hacer otra. Cuidado y la cachuda es otra. Por eso, pues no le está asegurando. Pero no, pero podría hacer otra. Y es asegurar, pero aquí es cuidado. Ok, a ver, eso me sorprende porque hasta donde yo sé, Juan del Valle es íntimo amigo de Fercho Gómez. Uy, Dios. Algún informazo más detenido. Son sumamente amigos. O sea, de cumpleaños, de salir en moto, no sé, de una parrillada, de X cosas. Ellos son súper amigos. Entonces, sí está grave que lo diga Juan del Valle que anda arriba para abajo con Fercho, ¿no? Y me gustaría... A mí lo que me parece que está mal aquí es que... Que hable. Que no cuenta completo. O sea, que solo lanza esa... Pero no, hay que ser claro. Yo sí pienso que fue bastante grosero Juan Maffert. Juan Maffert en persona y en el mensaje también. O sea, en persona también se me lo rodea. Yo también, pero tú lees esta... Disculpe, se están postulando por el rincón de los milagros de la parándula. De este texto yo sí pienso que fue bastante grosero. Él supuestamente siendo el caballero que se le da que es de la parándula. El caballero de la parándula. Y mira con qué sale. ¿Qué, qué, qué? Tú sabes que yo, Mala, tienes razón en lo que dices. Abre un abanico de... Porque si eres muy amigo de Fercho... Si eres muy amigo de Fercho... Emitir este tipo de comentarios públicamente da a entender que él sabe algo y que puede amar... Y deja mal el amigo, pues. Anda de cornuda, deja mal el amigo y anda de grosero también. Porque a mí me parece que esto que le escribió a Mafa era una falta de respeto. Atrevido. Eso no es ninguna falta. Insolente. El que busca encuentra a ella por andarse metiendo... El que... ¿Vos sin tenerlo en contra de la Río? Mis Oraya. Yo ya lo vi. ¿Usted por qué le pasa a los problemas? Por metida. Por andarse metiendo a otras cosas. Siempre ha tenido un problema. Estamos hablando de la Río, no de mí. ¿Por qué me pasan a mí los problemas? Por metida y por sapo, igual que la Mafa. Por metirse al problema. Aquí tiene una respuesta. Así, cuando las personas se meten en la vida de los demás, es obvio que la otra persona va a saltar. Se le dice, pero hay que estar claro que usted se molesta. Ningún que... ¡Ay, no! Pero yo lo creo. Usted se molesta cuando a un hombre le falta el respeto a una mujer. Y ahí es donde le está faltando el respeto, diciéndole tal cosa, tú eres eso. A ver, pero a ver, la cosa aquí es clara. Para mí, Juan del Valle está comentando desde su molestia, desde su frustración, porque llegó el ex de Carolina, y porque Mafa le dijo una realidad. ¿Lo ha dejado envergüenza? Él la tenía por debajo de Carolina, y que Carolina no merece eso. Obvio que no. Y todos estamos de acuerdo que Carolina necesita un hombre que diga, ok, esa es mi palabra. Y al descubrir eso, lo dejó más como hombre. No, entonces, este mensaje que le pone él, abriendo la puerta, quizás, a que la gente especule que Mafa es cachuda, es solo dolor. Porque en realidad, Mafa pasa casi el 100% del tiempo con Fercho. Y esa es una realidad. Entonces, no creo que Mafa es una maca chula. Chupando colágeno. Aparte, ¿cuánto tiempo pasan juntos? Dios mío. Así que en todo caso, Carolina, te mereces un hombre. Con eso basta y sobra. O sea, Juan del Valle no sé. Un hombre, de verdad. Juan, continúa. Antes de seguir, vieron también, sabes que me he dado cuenta, chicas, el protagonismo que le han dado a Carolina, siendo ella bailarina, ahora sale en pantalla, le dan pantalla a ella sola. Creo que ella es la bailarina. Ella fue la bailarina en la anterior, en esa de participar. Claro, pero me gusta por... Es talento, es participante. Tienen que darle después del espacio. Déjame hablar, Soralita. Es que vine a descubrir el aguatito. No, no, pero eso es lo que estoy diciendo. O sea, la importancia que le dan, porque hay que estar claros. Cantante, cantante, bailarina, bailarina. Siempre los bailarines van detrás. Pero ella no es bailarina. Pero ella es parte del teléfono. Pero anteriormente sí lo era. Pero eso es anterior, pero ya no, pues. Ahora es un talento más. Y es mejor que muchas de las que están ahí calentando el puesto. Señora, espero que retumbe la polémica. ¿Por qué? Porque... Mañana la asociación de bailarines de Soy el Mejor le van a contestar. Uy. No, no, no. De los talentos me refiero a los talentos. Vamos a ver. Así nos dice René. Yo conozco a unos dos y tres por ahí. Y muy bien. A ver quién.